En el kilómetro 66, vía que comunica del municipio de Bosconia hacia el municipio de Valledupar, sector del corregimiento de Mariangola, murió un patrullero de la policía tras sufrir un accidente de tránsito. Se trata de Ronald Enrique López Pueyo, oriundo de Turbaco Bolívar, de 28 años, adscrito a la unidad básica de carabineros, quien se encontraba con permiso y chocó contra un semoviente, por lo que presentó trauma cráneo encefálico severo, trauma de tórax, trauma de mandíbula y abdomen. Siendo auxiliado y trasladado a la clínica Sanais Vitaes del municipio de Bosconia, a donde llegó en estado de inconsciencia y posteriormente falleció por la gravedad de las lesiones. Ante tal situación, las autoridades policiales fueron avisadas de lo sucedido y procedieron entonces a hacer las averiguaciones del caso. Posteriormente, la seccional de tránsito y transportes del Cesar Cetradeces llevó a cabo la inspección técnica al cadáver y lo remitieron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Valledupar para la necropsia de rigor. Este medio de comunicación conoció que el patrullero tenía 5 años y 10 meses de servicio a la Policía Nacional y sería trasladado a su lugar de origen para ser sepultado. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.